y sandra tiene una puntita bacana o que ya sandra le ha tirado por bien a alicia machado a ver qué es lo que solamente podría empatar sandra berrocal si ella publica de verdad con quién está que yo lo sí porque si me llevo de los doctores según los doctores los cirugianos plásticos después de tres meses cuando te hace una cirugía plástica y usted se está poniendo locos no vamos vamos todos para allá un día de estos no amas a pilonear no si no vamos a hacer a gozar como podemos también ya estoy pensando en la fiesta de navidad con frío hay que rico si como el año pasado que fue en pijama tú recuerda que fue en pijama no vamos en pijama y bien abrigaditos donde fue el año pasado le hicimos la casa sandra y al otro día ya el desvínculo a sandra es una locura que la gente no entiende de hecho ya todavía dicen los medios que fue una tarima oye que fue lo que sucedió estamos en el apogeo navidad fiesta complicaciones y entonces por ejemplo un por ejemplo miércoles salen entre martes lunes y martes yo la cuido en directo al show y no pongo el tema de crazy si el miércoles salen entrevistas con el doctor el jueves es que explota y sale ese mismo jueves que explotó y salió nosotros teníamos la cena en su casa si todo bien si al otro día que empezaron a enchincharme que yo visto esos números que yo me da vaina con la vaina que yo oculté mi plataforma entonces ya estábamos contratado por la actividad que tú vas este año juntos pero busqué a ella para eso entonces en los camerinos yo le digo te tengo que suspender obligado porque tú está 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 y muy bien nos vamos nos reímos y nos vemos un trago tiró dos lagrimitas y ya entonces después de eso salimos a presentar porque tenía ahí porque antes de ella presentar tú la vota no fue consensuado mira está pasando era suspensión no tú sabes que hay una molestia tú sabes que esto y esto que si yo que necesito suspenderte porque ta 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 ah no pues también sí sí así mejor porque era que íbamos a tener unos días accidentados porque venía la navidad al final ya lo que iba a trabajar eran como tres o cuatro días desde esa fiesta de navidad de la cancelación hasta el 8 de enero mira déjame yo hacerme sentir déjame yo cumplir con los parámetros que tú no puedes ebularte de mí en la cara de la vaina la pasaba muy bien en la noche está trabajando aquí que tú dices que tú dices le pregunté me dijo no no es verdad así como quieres tú vas a pedir todos los permisos que sí o qué se queda su pendiente déjame subir la vaina fué entonces ya en una suspensión y resulta que el día 31 de diciembre sale la publicación de los poques que entra sin filtro allá no hablamos nunca porque no me lo consultaste aprovecha no aprovechó la suspensión porque ella no podía irse así por así por el contrato que teníamos de hecho ya no entró antes porque santiago no quería pagarme a mí un millón de pesos para yo romper el contrato por eso ya no había entrado antes entonces aprovechó la suspensión la navidad el que ella ella y que santiago dijo y el 31 de diciembre me interés por el post y ya eso fue todo no fue como no fue de que la cancela en una fiesta fue consensuado y era suspendida porque igual ella no iba a poder esas son las vainas del medio que la gente nada más ve lo que ve en instagram porque no sabe el intrínculo y de la vaina en fin que estamos por eso es que nadie puede meterse en pleito de de empleados jefes de jefes entre jefes porque también el día que se juntaron tanto para lo de la reforma fiscal usted lo vio todito juntos a pesar de que era cada uno verdad es bajo un mismo interés pero usted no se meta nunca en pleito de los jefes estábamos todo normalito no se mete en pleito de los jefes porque mañana usted no sabe aparentemente alicia machado se está comiendo un cadillo perdón alicia machado ha coincidido de manera profesional con el crazy design inmediatamente empezaron los jujujú a tildar de que ellos tienen una relación vamos a debatir aquí este tema y a ver de qué estamos hablando en esta oportunidad que por cierto así y sólo así crees empataría para lo que le viene que yo lo sé la ex miss universo y actriz venezolana alicia machado fue vista recientemente saliendo con el artista urbano dominicano crazy design vamos a ver eso fue miami no aparentemente aparentemente era una cena donde fueron varias figuras y coincidieron tú sabes que crees y bastante busca cámara cuando viene a ver hay muchas hay muchos bemoles ahí cuando tú viene a ver coincidieron en el lugar y él mandó a hacer una foto claro cuando tú viene a ver nadie quita que ella así como usted lo escucha pudiese conocerlo y mandó a su equipo a hacer un acercamiento para una fotografía pueden estar hablando de algún reality pudieron haberse juntado para un vídeo musical de ella o de él que alguien lo patrocinó porque él no tiene no tiene caña para pagar una una mujer como alicia marchado por un vídeo hay muchas cosas que no necesariamente es que estén juntos o que estén majando verdad ahora bien ya yo le dije la verdad de muchas cosas que pudieron darse para esas fotografías juntos bien cuál es el próximo paso el próximo paso eso es verlos en un yate como caroline y el otro el próximo paso es que ella venga a república dominicana y esté en una playa y por ahí veamos al cocolo el próximo paso es que empiece la tiradera de punta o el novio de alicia o una de las mujeres con la que está crazy y salte la cosa esa segunda etapa ahora mismo esa relación y ese chisme internacional está en el embrión y cuando para cuando pasa una de las cosas que yo le he dicho entonces la vaina puede explotar y eso tampoco viene con el paquete full que sería que sin filtro para los números le preguntan a sandra y sandra tiene una puntita bacana o que ya sandra le ha tirado por dientes a alicia machado a ver qué lo que con su negra y en el peor de los casos y de ser esto cierto muy buena jugada de crazy muy buena jugada no importa la edad no importa que sino el nombre que repuntaría la carrera de este criollo a nivel internacional y le da una bofetada no solamente a sandra a los sandra lovers a este país a los medios que dice que lo se podría conseguir que se quedaría la mejor porque estaría saltando la fama con una mujer que no es un maíz que es una niurga marcos más manejada esa esa loca no es un maíz pero es doña alicia machado que tiene su nombre internacional y como aquella vez le repuntó la carrera a sandrita berrocal que estaba ahí en el extremo extremo imagínese cómo lo haría con alicia machado ahí ya solamente podría empatar sandra berrocal si ella publica de verdad con quién está que yo lo sé al final a sandra le conviene todo ese bochinche de lo que la haga porque la gente ahora no pero la vincula claro una vaina que yo esa la vamos a tener que recoger compañio esa loca no es lo mismo andar con los cueros que él anda y andar allí allí y con una representadora re que te quemá que tanto a el 95% a tener que ver el negro que tú apostaste a que se iba a derrumbar su carrera porque tú eras un músico y era su todo a tenerlo que ver entrevistado por la cadena internacional y ese huye huye de la mano con la miss universo que ya nada más le queda el verso porque el miso se le fue con alicia machado esa loca va a beber día pero a ella le toca su cola de eso claro a ella le sale su cola porque la gente va a estar pendiente a lo que sandra diga a lo que sandra haga donde sandra se mueva con quien sandra se mueva la van a venturar a lo que ella suba al final adivinen que sandra bacana porque sandra sabe capitalizar todo eso y tú lo sabes mejor que nadie lo que conocemos de ella lo que lo interno lo personal sabemos que ella va a estar destrozada por dentro pero sandra es una mujer orgullosa y tú lo sabes mejor que nadie que tiene un ego coño allá arriba y nadie se lo va a debaratar si va a hacer que ella le dé el sí a quien ella no ha querido sandra sácale provecho a todo eso si es así que ese señor el padre de tus hijos va a estar con esa dama sácale provecho como tú sabes capitaliza como tú sabes y que nosotros no queremos hacer los ciegos con algo que está muy claro esas fotos fueron manipuladas fueron tratadas mandadas efectivamente él estaba en ese encuentro con esa joven no puedes darse el caso que con más vamos 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 edificando a la gente creo que si design no tiene torquen para para llegar ni la conexión para hacer un junte con alicia machado obviamente es una coyuntura por la razón que sea que estoy muy seguro que nos vamos a enterar en los próximos días eso fue manipulado entonces él en ver que está al ver que él está en baja que está en problema con sandra que hay situaciones él sabe muy bien que con las pirañas de este país ya no le queda una entonces alicia machado independientemente de ser una señora una señora es un nombre de peso que le va a hacer roncha a la mujer que a él todavía le gusta entonces todo eso ha sido orquestado específicamente por él porque no estábamos hablando de cualquier persona estábamos hablando de un tigre de donde que el de pekín no es un tigre de pueblo nuevo de eso que estamos hablando entonces algo muy importante es que alicia machado ella come comida para cerdo ella come cerdo y eso tiene que ver ella no come comida para cerdo esto y pero tú crees que ese majarete es lo que tú estás poniendo loco oye tampoco hablas y pero esa cosa crees un tipo bien deseado yo te voy a decir algo que no tenga cuartos una cosa pero que él tiene de deseo es sandra verlocal claribel y yo te voy a decir algo cuando una mujer como alicia machado una señora que ya está por todo lo alto que tiene lo de ella que no necesita también la mantenga ella puede darse su crédito si le gusta bueno aquí es más fácil que le guste un muchachito a esa señora sin embargo dice esta mañana diciendo a mi amigo y mi hermano haris damírez que eso es mentira que es un montaje porque alicia machado no va a mantener muchachos para buen entendedor poca la diferencia de 10 años es lo que te dije posiblemente ellos no pero no es por eso es porque él no tiene una diferencia económica exactamente posiblemente ellos hayan coincidido en algún lugar o alguien los haya ellos estaban en un almuerzo estaba mafio tú sabes que estaba un mafio había unos productores ahí me imagino que el tema de que alicia estuviese ahí era coincidencia y ellos han aprovechado pero era un tema musical con vainas musicales ahora mismo señores porque crees y puede que esté haciendo alguna colaboración o esté trabajando con algún productor que esté involucrado también con mafio que está viviendo en miami es un dominicano que trabaja de la música alicia machado alicia machado no conoce a crees y no sabe quién es crees y pero con ese en este país lo único que hacía que crees y sea interesante o que algunos ojos lo vean interesante era su cercanía con sandra pero eso como lo viejo de aquí cuando tienen su dinero que están buscando muchachito pero las señoras están buscando muchachito también sería épico sería épico que alicia le dé uno de los arranques que ella le da y arranque y responda que quién es ese que con qué que la están tildando ay me encantaría los dominicanos somos locos y somos malditos la mayoría le caemos arriba van los periodistas escribí la lisa machado a decirle el chisme que está corriendo que de que ella está con ese tipo y si ella está de un humo de lo que ella se da y responde y se le cae la película crazy y si es verdad no pero y si es mentira entonces se le cae la película crazy atención para un malmonte que trabajas para el gordo y la flaca este es el momento de que puedes hacer un todos ganan un trabajo periodístico verdad para a nivel de espectáculo para saber qué está pasando entre crazy design elisa machado